¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Leya, chino, güey! ¡Ahora sí, no quiero, ¿verdad? ¡Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más, no se me emocione mucho! ¡Ahí vamos, ahí vamos, mi gente bonita!